Un cunrumpic se movilizó en canoa, atravesó la selva para llegar a la comunidad shuar de Tocupi, parroquia tutinense en el cantón Taisha, con el único objetivo de que su padre, afectado por una discapacidad, sea beneficiario de la misión Manuel Espejo de la Vicepresidencia del Ecuador. De esta manera la misión Manuel Espejo también llegó a sectores más alejados de la provincia de Molona, Santiago, a la extensa selva detrás de la cordillera Cutucú. Pobrecito, mi papi no tiene ni cama, solo en el piso no va a saber descansar, pero gracias por haberme apoyado en esta ayuda técnica, ahora con esa colchón por lo menos va a descansar. Y cuando el personal de la Secretaría Técnica de Discapacidades de la misión Manuel Espejo debe movilizarse, lo hace por cualquier medio. En esta ocasión a bordo de un helicóptero del ejército ecuatoriano, llegaron con 15 ayudas técnicas entre camas, colchones y otros implementos hasta Tocupi, lugar al que se accede únicamente vía aérea. En 2013 con la misión Fortaleza que lo cumplimos de junio a diciembre, hemos cumplido más o menos mil ayudas técnicas entregadas a 775 personas con discapacidad. Las ayudas se reciben con alegría. Más de 600 habitantes de la comunidad de Tocupi dejaron de lado sus actividades agrícolas para recibir al personal que a bordo de un helicóptero llegó con las ayudas técnicas para las personas más necesitadas. Nosotros queremos esta vez también que el gobierno nos ayude con más obras, también nos falta la habilidad. Donaldo Ubiacha, quien llegó desde la comunidad de Iñayú hasta Tocupi para recibir ayuda para su hija, afectada por una discapacidad, nos cuenta que es la primera vez que recibe este tipo de apoyo, por eso está muy agradecido con el proyecto Manuel Espejo. Es la primera vez que nosotros recibimos del gobierno, los que nos da a nosotros, por eso yo le agradezco al gobierno. De esta manera continúa el trabajo de la misión Manuel Espejo en Morona, Santiago, provincia en la que aspira a llegar con ayudas técnicas a más de 1.500 personas en los sectores más apartados durante todo el año 2014. Robinson Rodríguez, Inunque, Ecuador TV, su televisión pública.